Y esta ocasión nos venimos a Talpa, sin querer. Disfrútenlo. A veces es un constante pleito entre salir y no salir, que si el lugar al que queremos ir está retirado, el camino muy complicado, que no hay mucho que hacer y un sinfín de interrogantes, que a veces lo único que hacen es mantenernos en los mismos lugares. Hace días decidí ir a este lugar, al cual no iba desde mi infancia. Y sí, las interrogantes que les comenté fueron exactamente las mías. Hoy descubro que este pintoresco lugar llamado Talpa de Allende hace honor a su llamado Pueblo Mágico. Aunque la visita en su totalidad suele ser religiosa, me doy cuenta que también puede ser de historia, de aventura. De conocer la tradición popular entre sus habitantes, donde visitar a Nuestra Señora del Rosario de Talpa es la visita más concurrida de los peregrinos. Y en gran parte de la mañana se pueden observar cómo entran de rodillas, acompañados de música viva, en agradecimiento a la Virgen de Talpa. También pueden visitar el Cristo Rey, que se encuentra algunos 10 minutos caminando, y desde donde podrán ver gran parte del pueblo debido a su altura. El Bosque de Arce, el cual es el único bosque de maple en Latinoamérica, puedes dar un paseo a las pajaretas, lo cual es una tradición de los habitantes de este lugar. Puedes visitar la Cascada de Aranjuez, la cual mide poco más de 15 metros, ir un paseo sobre las minas del Kuale y conocer los petroglifos, entre otras cosas. Al visitar este lugar, te recomiendo que pruebes la birria de Chivo, acompañada de un café de olla en el restaurante El Zurdo. No es por darle publicidad, pero vale la pena probarla. Para visitar estos lugares, le recomiendo contratar los servicios de Talpa Tours, a quienes encontrarán a un costado del kiosco en la plaza. Esto en caso de quedarse más de un día. Pero si ustedes van por unas cuantas horas del día, les recomiendo utilizar el servicio de Taxi Moto. Por una cantidad de 10 pesos por persona, te pueden llevar a cualquier lugar del pueblo, o puedes rentar un tour con ellos para visitar algunos lugares del pueblo, con una duración de una hora y un costo de 200 pesos, en donde pueden ir hasta 4 personas. Aquí es el parque, aquí es Cristo Rey, aquí todo esto, todo este cerrito de aquí es Cristo Rey, allá donde andábamos es Pozo Zarco. Sí, pues cuando vengan a Talpa los invitamos a que prueben los tours en un mototaxi. Para comer, pueden hacerlo frente a la plaza pública, donde encontrarán desde carne asada con un precio de 70 a 95 pesos, hasta unas burritas de asada, de arrachera, de camarón, con un precio de 90 a 105 pesos. Por la plaza, puedes encontrar diversos puestos, donde puedes comer un rico raspado, un tejuino, dulces típicos de la región como el chicle de Talpa, rollo de guayaba, rompope y recuerdos de este grandioso lugar, o subir a los más pequeños a un poni y dar un recorrido por el centro. Algo que me latió de este poblado, es un lugar llamado, por algunos, Ojo de Agua, el cual es un tipo de veneros, de donde sale agua tratada, en donde la gente puede venir a llenar sus galones con agua para consumo, la cual es agua tratada, que al parecer fue realizado con apoyo del gobierno. A esta colonia, aquí viene el agua. Sin duda, Talpa de Allende me dejó con ganas de quedarme un par de días, pero ya será para la otra ocasión, en la que podré dejarles más información, como precios sobre habitación, en un hotel cercano a la plaza, precios de tours, qué hacer por la noche y ver las danzas de los domingos. Bueno, esto fue lo que grabé aquí por Talpa en un día, sin duda fue un tiempo muy corto, Espero en la siguiente llevarles un video más completo. Nos vemos en la siguiente. Adiós.